Buenas chicos, aquí estamos de nuevo para ahora hablar del siguiente boss Asabel, la guardiana de los portales, como dice en Youtube Isabel Bueno, la cuestión, este boss es bastante, bastante facilillo también Cosa que se me hace raro porque todos son fáciles al principio, pero bueno Entonces nada, empezamos Lo que tenemos que saber de este boss nada más empezar Es que los healers que se queden en la plataforma principal Lo único, exclusivamente lo único que tiene que hacer durante todo el combate Es curar esa área negra gigante que aparece cubriendo media sala Cuando esa área negra desaparece, vete un ostión a toda la raíz A toda la raíz que esté en esa plataforma, no afecta a las otras Por lo tanto, simplemente es ordenar los CDs cada vez que pegue ese petalazo Punto pelota, no tiene más ¿Qué podemos decir de esto? Que a lo largo del combate saldrán unos adds que enraizarán y silenciarán Esto es cuestión de que los DPS se stunen y corten Si no, nos silenciarán Y será bastante molesto que estemos silenciados igual 5 segundos Entonces, los que estemos en la plataforma principal Lo único que tenemos que hacer es ordenar los CDs Para tirarlos cuando explote el área negra Y punto, no tiene más Curar eso No... Por más que intento pensar algo, es que no hay nada más Solo es curar esa habilidad, punto Ahora, vamos a lo importante del encuentro, ¿vale? Como somos monjes, me voy a esclarear bastante con esto Porque al ser la plataforma principal tan fácil Se podría decir que se necesita poco healing, ¿vale? Entonces, al necesitarse poco healing, entre comillas Y nosotros ser monjes Nos van a encargar de hacer nosotros todo el trabajo de las demás plataformas ¿Por qué? Porque somos healers Entonces, lo que tú quieres en el boss es DPS No healing Y porque eres el healer con más movilidad de todo el juego Como puedes correr como un puto loco Te vas a encargar de mover todos los orbes necesarios Para todas las plataformas externas, ¿vale? Entonces Empezamos La primera es la plataforma de fuego ¿Qué hay que saber de esta? Que tenemos que llevar el orbe de veneno al de fuego Para que al llegar le explote el orbe encima A ese boss que hay ahí Para quitarle la armadura, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues a eso del 95% del boss Si no me equivoco Entraremos por el portal de veneno Cogeremos uno de los orbes Y nos iremos corriendo al portal de fuego Recordar que Bueno, recordar Explicar que el debuff cuando se acaba Es cuando hace su efecto y explota Por lo tanto Tenemos el tiempo justo Para llegar Que el tanque que suba con nosotros Pule al boss Porque como nosotros nos acerquemos Nos vamos a ir al agro y nos vamos a morir Entonces el otro tanque Tiene que subir a la vez con nosotros Pulear el boss Y que el efecto nuestro Se nos acabe O nos dispelemos Encima de ese boss Para quitarle la armadura Si Se nos quita el arma El efecto Antes de poner al boss Dentro de nuestra área La perderemos Y tendremos que volver al otro portal Y volver otra vez Es lo único que hay que saber Simplemente Una vez estamos ahí Esquivar las áreas Curar lo que haya Y punto No tiene más Sobre esto Tengo que decir también Que este boss Son tres cargas Por lo tanto Aquí se necesitan Tres orbes de veneno Nosotros llevaremos uno Por ser monje Y otro Pues otro healer Por ejemplo Que tenga mucha movilidad Y el tanque Que tiene que subir Por lo tanto Te habría de salir bien A la primera Vale Muy bien Una vez Hayamos matado El boss de fuego Lo que tenemos que hacer Nosotros como monjes Porque seguramente Vamos a ser nosotros Los encargados Es coger Antes de bajar Nada más Matarlo Coger un golpe de fuego Y llevarlo al Portal de sombras ¿Por qué? Porque en sombras Vamos a ver Todo oscuro Igual que era En Kiljaeden No sé si acordáis De la fase oscura Y necesitaremos Esa linterna ¿Qué ocurre con este Con este orbe? El orbe de fuego Pega muchísimo Así que yo te recomiendo Que te tires algún CD defensivo O uses incluso El brebaje Del trueno Para tirar el envolvente Instantáneo En total No vas a necesitar Otra cosa Te tiras eso Y ya está ¿Qué tengo que decir? Que el orbe No te da tiempo Para llegar y cruzar El portal ¿Vale? Porque si lo llegas A cruzar con él Seguramente se te acabe Y se te caiga Al vacío Cosa que vas a tener Que volver A coger otro ¿Qué tienes que hacer? Es coges el portal Te bajas a la plataforma Principal Te acercas al portal Oscuro Esperas a que se Atacabe el debuff Se caerá el orbe Lo vuelves a coger Y entonces Si subes Subes Dejas el orbe en el medio Que es donde aparecerá el boss Y vuelves ¿Vale? Entonces ese orbe Ya queda hecho No hay absolutamente Nada más que hacer Simplemente Ten cuidado con tu vida Porque Te cae bastante Y nada más No tiene Ninguna cosa más Después de esto Vamos a estar ya Un bastante buen rato En el centro ¿Vale? Entonces aquí es cuando Te recomiendo ya Que empieces a tirar Revival nada más llegar ¿Vale? Revival, Belen Todo lo que te encuentres Por el camino Y es que Nada más que es eso Curar el área Negra No tiene más Entonces Como no hay más que explicar Paso ya Al siguiente Al siguiente portal El siguiente portal Es el portal de sombra ¿Vale? Aquí viene Lo peliagudo El portal de sombra Al 65% Tú vas a tener que coger E irte al portal de veneno Y coger un orbe De veneno Kaiachi ¿Vale? Tarás media vuelta Cogerás el portal de sombra Y subirás arriba ¿Vale? Esperas al que tanque Suba Porque esta vez Vas a estar tú solo El tanque Subirá Agregará al boss Entonces tú Ten cuidado Porque aquí Vas a tener que hacer una cosa Acercarte al boss Y despelearte El orbe Cuando el boss Este dentro de tu área Pero ten muchísimo Muchísimo cuidado No le des al tanque Ni le des a los melés Ni se te ocurra ¿Vale? Porque este orbe Lo que hace es reducir El healing Que le entra A los objetivos Que estén dentro de ese área Cuando te despeleas Un 100% Por lo tanto Tanto el boss Que es lo que tienes que hacer No podrá curarse Que es la habilidad que haces Te drena la vida Para curarse Entonces tú al ponerle el orbe No se cura Entonces Así es como hay que matarlo Pero es que si pillas Al tanque de por medio También provocarás Que no le puedas curar Y así Con toda la mané Por lo tanto El tanque Como no se tire todo Y este que Atento Se va a morir ¿Qué te recomiendo yo Para que des un aviso A la raid? Que el tanque lo pulé Y le digas A los melés Que ni se acerquen ¿Vale? Para dejarte espacio Y hacerlo bien ¿Vale? Porque Puede ocasionar un huipe Que dejes a toda tu raid Con un 100% De healing reducido O sea es que se te van a morir Porque no los puedes curar Dispeléate Y cuando vean en el boss El efecto ese negro Que tiene encima Cayéndole Entonces ya que le peguen ¿Vale? Y nada más Curar Punto Una vez está hecho El boss debería de morir ¿Vale? Una vez está muerto Volvemos para abajo Y ya está Seguiremos curando Lo que hay que curar No No tiene No tiene otra historia ¿Vale? Una vez Eh Tenemos Si no me equivoco El 30% del boss Activará El portal De sombra Vamos al portal de sombra Que ya habremos dejado El orbe de fuego Allí para iluminarnos Entonces nada más Que es llegar Y ya Full DPS al boss Ten cuidado De que ningún melee Lo coja Porque si coge el orbe Deja de iluminar Entonces le vas a tener Entonces le vas a tener que Volver a dispelear Simplemente que tengan cuidado Dispeleas Y ya está ¿Vale? Entonces ahí el boss Debería de morir El boss de sombra Tiene un detalle Que los healers Tienen que saber ¿Vale? Es que el boss Va a dejar Dos debuffs Porque en esta plataforma Se sube con dos healers ¿Vale? El boss Mete dos debuffs A todos los healers Bueno Mete dos debuffs Si subís tres Dejará tres ¿No? Deja un debuff A todos los healers De un 100% De healing reducido Por lo tanto No podemos curar ¿Qué pasa? Que mientras tenemos Ese debuff Nuestro maná Se regenera un 2% Cada dos segundos ¿Vale? Es una burrada O sea que es el momento perfecto Para recuperar maná ¿Qué ocurre? Que no puedes curar ¿Vale? Entonces Por eso se sube con dos Porque sube uno Se dispelea Y entonces el cura Mientras que el otro se regenera ¿Vale? El maná Y el 50% del boss Se os quiere repartir El otro se dispelea A sí mismo Te saltará a ti El debuff Entonces tú no podrás curar Pero sí regenerarás maná Y el otro es cuando Te cogerá el relevo Y curará Así los dos Podréis regenerar maná Mientras estáis allí ¿Vale? Es una manera Por lo menos de Ayudar un poco Con el maná Así que el resumen es Los dos subís con debuff Uno se dispelea Y cura Mientras el otro se regenera Y después al revés Que se dispelea El otro Te salta el debuff A ti Tú no curas Pero te regeneras Y el otro es el que hace Tu función No tiene más ¿Vale? Es una manera así Como dije antes De Oye Que le regeneren maná Y pues hacer La mecánica un poco más Sencillita ¿No? Oye Que el maná siempre es bienvenido Es importante A ver Podrías hacerlo tú solo Que tendrás que estar Dispeleando todo el rato Un coño Si subís los dos Os regeneráis más Maná los dos Y tan contentos Y nada Una vez hecho eso Volvéis para abajo Curáis El área negra Que es que no hay otra cosa Que hacer en la plataforma Principal Y el boss Debería de morir Este boss Es bastante fácil Lo único complicado Es llevar bien los orbes Y que nadie se te muera En las otras plataformas Si sabes hacer esto El boss Está tirado Lo único Tener cuidado Si el área negra Está justo En uno de los portales Por los que vais a bajar O las líneas Que hace de bombardeo Si coincide también En uno de tus portales Porque como bajes Y justo Este ahí Y pegue el hostio Te vas a morir Entonces nada más Tenga un ojo En la plataforma Cuando vayas a bajar Para ver si no vas a bajar Encima de uno de esos áreas Quitando eso Lo tiene Absolutamente Nada más este boss Así que nada Con un poquito de práctica Este boss también Debería caer muy rápido Así que suerte Y hasta la próxima No olvides pasarte Por vientosdehade.workpress.com Para ver las últimas guías Y novedades de Monjes Y además Únete al Discord